Bueno, ahí está, pinchar en la pantalla para ir a un gameplay de la tipo 95 de Modern Warfare 3 y nos vemos ahora para compararla con las famas y analizarla, ¿no? Hasta ahora. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Final Agroide os trae un gameplay de Modern Warfare 2, duelo por equipos, underpass... Y bueno, venga, vamos para allá. ¿Qué habéis visto? ¿Habéis visto un gameplay de la tipo 95 de la famas? Ya vosotros lo habéis dicho, pero si la famas no es la misma arma que la tipo 95, ¿no? Eso es lo que yo pensaba, pensaba que no era la misma arma Pensaba que solo había Un arma de ráfaga de tres tiros En el modo Warfare 3 La M16 obviamente Y bueno pues cuando vi ese gameplay Ese mismo gameplay Me di cuenta de que ese arma era de ráfaga de tres tiros De que era muy muy parecida Para mi, para mi ahora mismo es igual Igual que las famas de modo Warfare 2 Y me lleve una grata sorpresa porque dije Joder, madre mía, sabéis que a mi me encantan Las armas de ráfaga de tres tiros Y me lleve como os digo una muy muy buena sorpresa Y me encanta, me encanta No se como os habrá gustado a vosotros Si no os habrá gustado o os ha gustado mucho O si os gusta que haya variedad de armas de ráfaga de tres tiros O que no, o no os gusta la ráfaga de tres tiros Pero bueno a mi me encanta, me gusta mucho Quizá no me guste la estética Del punto rojo Quizá me gusta más el punto rojo De las famas de modo Warfare 2 Pero bueno da igual El punto rojo es muy parecido al del Colo T4 Bueno es muy parecido, es igual al del Colo T4 Pero como os digo a mi me gusta más este punto rojo La estética en si me gusta más Las famas de modo Warfare 2 Que esta tipo 95 de modo Warfare 3 Pero bueno, o sea madre mía Es una delicia Va a matar de una ráfaga Cosa que según he oído No mata de una ráfaga la M16 de modo Warfare 3 O sea mata de una ráfaga Pero es muy muy complicado matar Y bueno pues la bala La cadencia de bala de la M16 es menor Y esta de la tipo 95 es bastante más La cadencia es bastante mayor Y bueno que habéis visto Que vais a ver hoy Vais a ver un gameplay Jugando con las famas Me matan bastante Me matan 10 veces Pero bueno es un gameplay bastante divertido Ameno Muy rápido Rush, rush, rush Como siempre como me gusta a mi Un gameplay en si también bastante Largo Siempre La verdad es que los mapas de modo Warfare 2 Si los mapas son grandes Los gameplays de duelo por equipos Duran entre 7-8 minutos Y es que a mi Como sabéis vosotros No me gusta mucho Comentar gameplays bastante largos Me gusta más Comentar gameplays de 4, 5, 6 minutos Como máximo Y bueno pues este Es un poco más Pero tampoco pasa nada A mi iba a hablar un poco De la tipo 95 Y como no puedo jugar mucho A la Xbox Por problemas de estudio Etcétera Pues este es el gameplay Que más El gameplay que mejor me he sacado Un 36-10 Que no es nada de otro mundo Pero está bien Matado 36 veces en un duelo por equipos Que no es fácil No es fácil matarte 36 veces en un duelo por equipos Y bueno Quizás sea más fácil Cuando el equipo amigo Es menor O sea menor Es peor Es peor Peor equipo Pero bueno Así es un gameplay muy ameno Muy ras como os digo Y jugando con mi Con mi arma preferida De modo Warfare 2 La verdad es que Este y la CR Eran mis armas preferidas Pero bueno Es que después de ver a Sandy Ravage Y ver como me gustan sus gameplays Pues yo creo que ya Al final me he decidido Por las famas Que yo creo que es Las famas y las pás Son mis dos mejores Mis dos mejores Armas Las que más me gustan Mis preferidas Y bueno Atención a este gameplay A este momento En el que matan a uno Que iba detrás mía El tío no me ha visto Y de repente me he ido Media vuelta Y le termino matando La verdad es que Bastante suerte por mi parte Pero bueno Como os digo El gameplay es muy ameno Y muy bueno Más cosas Modo Warfare 3 Madre mía Pensaba que lo iba a tener el viernes Me llevo una decisión total Cuando me dijeron No, no Es que es imposible La verdad es que sí La tienda pequeña en sí No lo han distribuido No lo tienen Lo tienen mañana O sea lunes Y la verdad es que Me llevo una decepción O sea Las tiendas grandes Que es imposible Que lo vendan hasta el lunes Lo tuvieron O sea Le llegaron el juego O el modo Warfare 3 Le llegaron el jueves O algunas tiendas el viernes Y no lo pueden vender hasta el lunes Y las tiendas pequeñas Que normalmente lo venden Justo cuando les llega Pues les han prohibido La distribución Hasta el lunes Así que como mínimo O sea Como mínimo y como máximo Seguramente Seguro Ya Yo os confirmo 100% Que la tienda pequeña Lo va a poner en venta Mañana Lunes Y si no por la mañana Será por la tarde Yo lo voy a tener por la tarde Y bueno Pues me voy a pegar la licea de la padre Y ya veremos a ver Como es el juego Según me ha comentado Según me ha comentado Mukita Dice que es muy muy buen juego Con mapas realmente pequeños Cosa que me gusta a mi No hay un mapa Pequeño pequeño Tipo Nacta Un tipo Rast Tipo cargamento De De Call of Duty 4 Pero bueno Así dicen que Que los mapas son muy divertidos Y muy Y muy a menos de jugar La verdad es que Es lo que más me gusta No hay mapas grandes Según me han comentado No hay mapas grandes Y eso me encanta Me encanta que no haya mapas grandes Tipo Derail Porque Derail para mi Es el peor mapa de la historia Y eso me encanta Me encanta que Que haya mapas Mapas medianos pequeños Me encanta Y yo creo que Para mi va a ser un juego Que le voy a echar muchas horas Y ya veremos a ver Si me va a gustar más Que el Call of Duty 4 No me va a gustar más Yo creo que Me va a gustar más Que el Call of Duty 4 Pero que el Call of Duty 4 Aún no se sabe Y bueno Que vais a tener el martes El martes yo creo que Voy a empezar Voy a empezar ya las series Que tengo en mi mente O quizá Unas impresiones Del modo Warfare 3 Mis primeras impresiones Pero bueno Aún no sé No sé lo que voy a hacer Y dependiendo De como vayan subiendo Los vídeos La gente De los youtubers famosos Pues yo Yo iré Seguiré Poniendo gameplays iguales O un poco Un poco distintos A ellos Para tener más visitas Y nada más Por mi parte Espero que os haya gustado 3610 como veis Y bueno Ha habido un momento En el gameplay En el que me han matado Tres veces seguidas Tres torretas Porque el tío Las estaba cambiando Las torretas de sitio Y me estaba haciendo Un lío tremendo Y nada más Darle a like Favoritos como siempre Un saludo Y hasta la próxima Adiós